¡Suscríbete al canal! Y como siempre nos acompañan todos los fantasmas del pasado y también Román Urrutia Lo ubican en Instagram como arroba ron.dogtrainer Arroba ron.doctorscrooge Claro, ¿quién no tiene esos fantasmas del pasado dándole vueltas y persiguiendo? El señor Scrooge Fantasmas del pasado, no sé, no sé qué me afecta más si el pasado o el futuro El futuro no ha llegado, ¿cómo te va a afectar el futuro? Bueno, pero la percepción del futuro, cosas que los humanos sí tienen, pues a diferencia de los perros que viven en el presente Eso será cierto, que los perros viven en el presente O sea, obviamente hay una ligera percepción del futuro por asociación y por eso hay perros ansiosos No hay ansiedad, sino hay aunque sea una cierta capacidad de predecir La percepción del futuro Por lo cual hay algún tipo de percepción del futuro, pero limitada, podríamos decir, ¿no? Claro, pero no es que planifica que la semana que viene me voy a ir al parque Exactamente 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 Ok Bueno, pero sí puede predecir, por ejemplo, que a determinada hora llega el guía Claro Ah O que a tal hora me toca el paseo Puede ser O que vean fantasmas O que vean fantasmas Bueno, siempre hablan del sentido paranormal de los perros, ¿no? También dentro de otras cosas Bueno, nunca sabe Bueno, deberíamos invitar a alguien del área de... ¿qué será eso? Estudios paranormales Sí Estudios paranormales Existirá ser como estudios Estudios paranormales Mira, estudios paranormales probablemente Estudios paranormales en perros Mira, debe haber, debe haber Los perros ven fantasmas Robert Morris es un famoso parapsicólogo que dedicó su vida a investigar la naturaleza de los fenómenos paranormales Y este señor trabajó con perros Parapsicólogo Esa año existe Parapsicología Sí Existe Existe Cuando es que existe O sea, en tanto Es una pseudociencia Claro La parapsicología Mira, vamos a buscarlo Porque aquí tenemos la ventaja de la internet La parapsicología Es un tratado de lo que está más allá de la mente No es cualquier locura Estoy aquí como perdiéndome en la naturaleza Pero tiene que ver con las potencialidades de la mente humana Como la percepción extrasensorial Telepatía Precognición Claravidencia Psico Kinesis Psicometría Sincronicidad Y whatever Aquí ya perdimos la mitad de la gente que nos está escuchando, Román Bueno, pero para llevarlo a cosas más concretas Tú sabes que en estos días Yo siempre crítico esta verga Pero en estos días me dijeron Una persona así como que Sí, es que Y esto es normal, ¿no? Como que es común Que se refería a su perro como su bebé No, es que mi bebé Y a mí A veces me da como algo de pequeña Porque yo digo siempre Como la cosa de Un perro no es un bebé Se palpita la avena en la frente Me empieza como a generar algo de escozor Pero obviamente yo entiendo las personas Que hacen referencia a su perro Cuando es un bebé Porque lo ven como un hijo Que no es lo mismo decir que Un perro es un niño, ¿no? Que es distinto Porque una cosa es que tu perro Tú sientas a tu perro como tu hijo Y hay como un tema como medio parental A otra cosa es que tú veas al perro como un infante perenne Y que incluso lo trates como tal En todos los sentidos Que de nuevo hay como unas diferencias En Tratar el perro a veces como un niño Que hay un cierto grado de humanización O sentir que tu perro es tu hijo O sentir que los perros son iguales a los niños Es como la misma cosa Como que hacer un símil en donde Los ponen en el mismo nivel Entonces, claro, de nuevo Son como tres modos de relacionar niño-perro Pero a mí siempre me ha hecho igual Como algo de Me da pequeña Me da como Pero igual está un poco particular El que alguien te consulte Y te diga Oye, Ramán, te estoy consultando por mi bebé No, o sea, tiene como Yo entiendo la carga afectiva de los perros Pero como si no consultas a un profesional No sé, o sea, hay Nos ha pasado Pero es como Oye, mira, te quiero consultar acerca de mi bebito Que mi bebito Y uno no sabe Si te estás hablando del perro o del niño Y como que lo funde un poco Sí, 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 tal cual Entonces Y bueno, de hecho Es bien común En adiestradores profesionales también Tú sabes Hacer Y de nuevo Yo entiendo el recurso Yo entiendo el recurso lingüístico Y mental Como de comparar niños con perros Entonces, por ejemplo A la hora de establecer un ejemplo Para el perro Dices Bueno, es como cuando tienes tu hijo Y haces no sé qué tal cosa Entonces haces una comparación niño-perro Yo igual Obviamente he caído en esto Es difícil no caer ahí Pero lo evito A toda costa Trato de ser consciente De no hacer esas comparaciones Porque, bueno Siento que a veces Se genera como una Porque siento que Genera como una cultura Detrás además Independientemente que Efectivamente Un niño No es un perro Y un perro no es un niño Una vez hice un thread Así como Querido tutor Querido guía Querido profesional Grábate esto Así como Un perro no es un niño Un perro no es un niño Un perro no es un niño Y repitiendo Te lo voy a explicar Te lo creas Este, pero De nuevo Como que Yo entiendo El recurso De la comparación Pero la verdad Es que Puta madre Un perro no es un niño ¿No? Sin embargo Entendiendo que Un perro no es un niño Y que O sea Al final tienes En tu casa Es un Es un Fucking animal Depredador Carnívoro Que bueno Tiene una gran Sí Que tiene una gran Capacidad de producción De oxitocina Pero fuera de eso Como que Sí podríamos decir Que Hay algunas Cosas Que se aplican En niños Que tal vez Podrían aplicar A perros Y dentro de eso En esto Porque De nuevo Cada vez que Escucho estas cosas Me empiezo A palpitar El El Cráneo Pero Después Bueno Pero Me acordé Que tú tenías Todo un desarrollo Interesantísimo Sobre Creo que tú lo llamas Como competencias Parentales Caninas Algo por el estilo Era como que Todo Como todo Un desarrollo Que hiciste Para perros Pero tomando Como principios De crianza De niños Como que Habías hecho Como un Paralelismo No sé Como una traducción Una cosa Y entonces Nada Quería aprovechar Como también Ahondar en eso Porque me parecía Que un proyecto Interesante Y como unos conceptos Interesantes Y bueno Y también Ahondar un poco En esta cosa En la comparación Niño-Perro Que a mí me explota Un poco la vena Pero de nuevo Claro Claro Porque allí Allí Mi estimado amigo Y fantasma del pasado Ahí Lo siguiente Es que No es lo mismo Como Mi mamá Tenía un refrán Que decía Oh Dios mío Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Y es como Claro Obvio Pero Que no es lo mismo Cuando Nosotros le atribuimos Características Infantiles A los perros Y actuamos en consecuencia De ello A cuando Que es lo que Lo que podemos desarrollar Al día de hoy A cuando Desde la lógica De por ejemplo La parentalidad Uno puede rescatar Ejercicios Tareas Actividades O fenómenos Que apliquen A perros Porque cumplen Ciertas Características Similares ¿Vale? Pero no es Que el perro Sea un niño Es que Las tareas De estar cuidando A otro Más pequeño Dependiente Con unas características Que podemos desarrollar En un segundo Se prestan Para estructurarlo Dentro de un modelo De competencias Por ejemplo ¿Sí? Ok El día de hoy Querido tutor Querido tutora Vamos a estar hablando Acerca de Algo Que en su momento Esto fue un desarrollo Como del 2023 Luego al final del 2023 Quedó como en frío Y lo estamos retomando En este momento Pero esto parte De la pregunta Que ha sido la pregunta Que siempre nos hemos Hecho ¿Qué sería eso? Que debería saber Y hacer Todo tutor Para que no requiera De un educador canino Es decir Si los tutores Saben De X cantidad de cosas Y hacen X cantidad de cosas Entonces No nos requieren Porque hemos visto Y lo has visto Has visto gente Que con cero conocimiento De educación canina Tiene unos súper buenos perros Sí Y es el que de pronto Lo pasea sin correa Y el perro le responde El llamado Y es súper sociable Y es obediente Es como un súper mega perro Un perro así como envidiable Pero conocimientos O tránsito por educación Canina formal No ha tenido Ese individuo Tiene un set De competencias Ya sé dónde viene esto Mira aquí Quienes son más habidos Del podcast Se acordarán Que nosotros En algún momento Nos hicimos esta pregunta No sé Por alrededor del episodio 20 Y hablábamos Del indigente Y en la persona Que con cero conocimiento De educación canina Es capaz de tener Un perro muy importado Ahí Como crédito Al súper fan Que nos encuentre Cuál es el episodio Por ahí La primera temporada Seguramente La segunda temporada En donde hablamos de eso Porque esto Que vamos a conversar El día de hoy Es respuesta A esa pregunta Que nos hicimos En aquel momento Que además también Me acuerdo que En algún momento También hacíamos referencia A el abuelo O la persona mayor En casa Que tenía unos perros Que de repente Igual Era el mismo Como el mismo principio O ese típico abuelito Que el perro Le sigue Le hace casa Le dice sentar El perro se sienta Pero no tenía Nada de condicionamiento Sí, tal cual No tira de la cordia Tiene un súper buen llamado No roba comida Duerme bien Hace una necesidad De forma correcta No tiene Separación Y no dice este perro Y como dice este abuelito Para que no tiene Un vínculo En principio Claro Pero Vínculo queda muy abstracto Así ya sabemos Que el concepto de abstracción O el concepto abstracto De vínculo Entonces esto Hicimos la investigación Como diría un reportero Hicimos la indicación Y no sé por dónde Quieres empezar Vamos a empezar primero Por De dónde viene Todo esto ¿Vale? Sí La gente del mundo De la parentalidad ¿Vale? Conocerán Seguramente A un autor Que se llama Esteban Gómez Múcio Que plantea Un modelo De competencias Parentales Es decir Esas competencias Que si los papás tienen Los hijos le salen bien En resumen En dos Cubitos Hiper simplificados ¿No? Los hijos le salen bien Coño Y claro Y como competencia Se refiere a Y aquí viene un tema Interesante Habilidades Es decir Saber hacer Conocimientos Tener obviamente En la testa Recursos Y entendimiento Actitudes Tenemos todo un capítulo Completo de actitudes ¿Te acuerdas? Que grabamos uno de actitudes Totalmente Y en este caso Plantean valores Porque bueno Los hijos se querían valores Obviamente En los perros No es que enseñemos valores Pero entonces Señala cuatro tipos De competencias Uno Una que tiene que ver En la vinculación Padre e hijos Todavía estamos en los niños Padre e hijos Vinculación O madres e hijas Parentalidad ¿Vale? Vinculares Es decir La capacidad para establecer Relaciones afectivas Competencias formativas Promover el aprendizaje Competencias protectoras Garantizar la seguridad De los niños Y competencias reflectivas Que es el ejercicio De cuestionarse La propia parentalidad ¿Vale? Entonces él plantea Un modelo de Cuatro competencias Vinculares Formativas Protectoras Y reflexivas Y yo me quedé Pensando Oye ¿Qué pasaría si No es que el perro sea niño Pero qué pasaría si Intentamos hacer Un símil Entre la parentalidad Y La tenencia de perros Y aquí ya se viven las aguas Porque quienes tenemos hijos Y que tenemos perros Entendemos que hay un símil Entre la parentalidad Y la tenencia de perros Quienes tienen hijos Y no tienen perros En este momento Están diciendo Que le ocurrió a este tonto Que está diciendo Que tener perros Es lo mismo que tener niños Y a la inversa Quienes tienen perros Y no tienen niños Dirán No, tampoco Tienen nada Entonces Pusquense Nuevamente Balance Chiquillos Es la línea media Y aquí hay Varias cosas Que son en común ¿Vale? Uno Hacemos relaciones afectivas Tanto con los hijos Como con los perros ¿Vale? Relaciones afectivas Que se caracterizan Por un cuidador Y un dependiente Así como los niños y chicos No se atienden por ellos solos Los perros no se atienden por ellos Entonces La relación afectiva Es un símil La responsabilidad Y el cuidado También Así como El papá O la mamá Es el que tiene que satisfacer Las necesidades básicas De sus dependientes En la educación canina También es el tutor El que tiene que satisfacer Las necesidades de alimentación Refugio Atención médica Y seguridad Del perro Entonces la responsabilidad Del cuidado Es un símil también Vamos a decir Ahí más o menos Similitud ¿Cierto? La educación Y la socialización En ambos Tenemos que educar A estos dependientes Para que sepan Desemvolverse En un entorno social Y que sean sociables ¿Vale? Hasta ahora Hace todo sentido ¿No? Todo sentido Y acompañar En el desarrollo A lo largo del desarrollo De los niños Se van construyendo Hitos Importantes Y a lo largo De la educación De los perros También hay hitos De la cachorrez La adolescencia La vida adulta La adultez tardía Y la etapa senior Entonces cada uno Esto implica En esta relación Con el dependiente Hacer algunos cambios Y por último El compromiso A largo plazo Es decir En el momento Que tenemos un niño Ya ese compromiso Es de por vida En el momento Que tenemos un perro Ese compromiso Es de por vida Entonces allí Nos lleva a pensar Que hay ciertas similitudes Entre la parentalidad Y la tenencia de perros ¿Ya? Y ahí Esto se va Complejizando un poco Porque Luego entran Aspectos Que tienen que ver Con la vinculación Tanto en niños Como en perros Se ha demostrado Científicamente Que La importancia De la construcción De vínculos afectivos Y de vínculos sensibles A Los desarrollos Estilos de apego Que no sé No sé si nosotros Lo conversamos En algún episodio Anteño Pero Ok Por lo tanto Esos temas Vinculares También Se asemejan ¿Ya? Y en ambos También encontramos La importancia Que el tutor O el papá Se capacite Capacitación Del cuidador Que por lo general En ningún lado De su vida Aprendió De estos Cuidar a un dependiente Niño A un dependiente Perro ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces esto justifica El La idea De bueno Entonces poder Capacitar a los tutores Considerando Que hay unas características Similares En la educación De los niños Y la educación De los perros Entonces así como Se capacitan A los papás Para ser papás En un pool De competencias Es capacitar a los tutores En ser tutores Con un pool De competencias ¿Vale? ¿Estamos bien? Vamos bien ¿Ya? Ok ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Te hace sentido? Todo claro Todo líquido Que bueno Y ahí es donde surge Una suerte de adaptación De las competencias En estricto y rigor ¿Qué es una competencia? Ya lo mencionamos Tiene que ver con la habilidad Lo que soy capaz de hacer Que esto va desde Manejo de correa A paseos Alimentación Etcétera Lo que soy capaz de hacer Contempla también El conocimiento Lo que sé Lo que sé Con base científica No con Con lo que me dijeron Que es que los dálmatas Son ciegos Que se yo Con conocimiento Habilidades Conocimientos Actitudes Tiene que ver En cómo me inclino Hacia Porque no es lo mismo Que yo pueda Darle comida Entender Entender Que la alimentación Natural es importante Por ejemplo Pero mi actitud Es una actitud De asco Y con desdén Y hago todo De mala gana Y no le estoy poniendo Cariño a lo que hago Tiene que ver Con la actitud Ojo Y de la actitud Tú tienes un montón De desarrollos En tus programas De actitud ¿Vale? Y no hablamos De valores Porque no enseñamos Valores a los perros Y ahí la adaptación Que hicimos Fue de prácticas Es lo que hago Diariamente Porque puedo tener Toda la habilidad Puedo tener el conocimiento Puedo tener la actitud Pero no hago nada Sí, sí, yo lo sé No practico nada No hago ninguna Acción concreta Entonces cuando se tienen Todas esas cosas Es donde se puede Avanzar ¿Sí? Como implementar Una acción La última Claro Y bien Exacto Y bien hecha Entonces Aquí lo que Lo que empezamos a pensar Fue bueno ¿Pero qué Debería hacer el tutor? ¿Qué deberías Hacer? ¿Qué debería Saber hacer En la habilidad? O sea ¿Qué conocimiento Debería tener? ¿Qué habilidades Debería tener? ¿Qué actitudes Debería tener En estas acciones? ¿Y cuál debería Ser su práctica diaria? ¿Qué es Lo que quizás De una manera inconsciente Hace el abuelito? Tiene algún tipo De conocimiento Que por lo menos Se adapta A lo que necesita Tiene una actitud Seguramente súper favorable Para lo que está haciendo Tiene una práctica Consistente Y ¿Qué me está faltando? Conocimiento Habilidades Prácticas Y bueno Y efectivamente Va y lo hace ¿Sí? Claro Y esto Es lo que arroja Un modelo De cuatro Competencias Cardinales Y son como cuatro Grandes competencias Que a su vez Se subdividen En cinco puntos Pero déjame Buscar el resumen Para no ir demasiado Y Vamos a irlos explicando ¿Te parece? Totalmente La parte más interesante Preguntarnos ¿Cómo Nos estoy vinculando? ¿Cómo me estoy Vinculando con mi perro? Pregúntense en este momento ¿Cómo me estoy Vinculando con mi perro? Y algunos de ustedes dirán No me estoy vinculando bien Bien No es una vinculación Es donde tenemos que entrar A desarrollar Las Cinco Como Elementos que contiene Las En este caso serían Las competencias vinculares Quienes están familiarizados Con el modelo de parenting Sabrán que Me robé el nombre completo Competencias vinculares ¿Vale? Es una adaptación Más bien Y la primera El primer aspecto es Desarrollar sensibilidad ¿Qué es sensibilidad? Prestar atención al perro Yo recuerdo Este ejemplo Lo puse en algún momento De una persona Que llevó el perro A la peluquería Eso fue en Venezuela Lo llevó a una tienda Por ahí en las Mercedes ¿Vale? Y le regresaron al perro De la peluquería Normal Dos días después Tres días después El perro se enfermó Bueno Él esperó un ratito A ver si estaba bien En el cuarto ya lo llevó Al veterinario Y el perro estaba Con una infección Y se murió Pero Resulta Que en la Veterinaria Cuando lo iban a bañar Colocaban un elástico Una liga Como en la punta del pene Para que el perro No se hiciera pipí Dentro del kennel Le pusieron su liga Y lo dejaron ahí Este perro tenía varios días Que no podía hacer pipí Adecuadamente Y eso hizo O que la vejiga estallada O que se filtraron No sé muy bien Cómo es el término médico Del asunto Pero el hecho Es que había pipí En la cavidad abdominal Y el perro hizo una sepsis Y falleció ¿What? Está bien La veterinaria O la peluquería O lo que sea Obró mal Obviamente Yo no sé Quienes tengan Peluquerías Díganos Si esto es una práctica Que se estile En perros machos Yo no sé Como que Bueno no sé Me parece un poco rara Sí, sí, sí Pero hay Pero hay la sensibilidad Al tutor ¿Cómo no te das cuenta Que tu perro Tiene un elástico Pegado en el pene Por tres días? Sí Hay algo De esta sensibilidad Que tiene que ver Con una competencia Vincular Que tiene que ver Con prestar atención Al perro O Cuando llega un veterinario El perro tiene un tumor Del tamaño de una pelota De golf Mentira Más De béisbol Y es como Oye, eso no empezó así Eso empezó como un granito Que luego parecía Como una moneda De mayor valor Que luego parecía Como una pelota Que luego parecía Una media pelota De ping pong Luego una pelota De ping pong Luego una de Y así va Entonces Y a veces Uno no se da cuenta ¿Por qué? Porque dentro De las competencias Vinculares Tenemos que tener La sensibilidad De poder prestar atención Al perro ¿Ya? Yo sé que este Segundo concepto No eres muy fan Pero Yo lo llamé Practicando La empatía canina Pero en el fondo Espérate Ya va Ya va Ya va En el fondo A ver Empatía canina Repete Repete Porque decía Ah, pero es que este Es un frío De mierda No sé qué No Sino que Sino que lo que siento Para todos Yo creo que esto Lo he dicho Públicamente En diversas ocasiones No es que este Mal empatizar Obviamente Es parte De lo que Hacemos Lógicamente Parte de la empatía Pero que bueno Es un término Bien prostituido Últimamente Entonces todo es Educación Responsable Empática Amable Y respetuosa Y es como una cartilla Etiqueta De mierda Que al final Es como Es puro Es puro humo O sea Es como Guay Entonces No es que este Mal la empatía Sino es como Es como el trending Element Que está ahí Detrás De todo lo que se pone En la etiqueta De empatía Claro Pero aquí Nos hacemos Referencia A lo siguiente Y voy a buscar La definición Escrita En su momento Para que no haya Mala interpretación Cuando hablamos De empatía Tiene que ver Con la habilidad Para comprender Ojo Comprender Y Responder Adecuadamente A las necesidades Y estados emocionales Del perro Fíjate que tiene Una doble cara Tiene que ver Con comprender Y responder ¿Vale? Porque a veces Solo con comprender Es insuficiente Ay mira Mi perro está estresado Ay le sigo echando El chistecito Para la red social Y estoy Identificando Que está estresado Pero le sigo Hinchando las pelotas Uy mierda Eso sí es Como el orto Entonces Esto tiene la otra cara Que es Identificar Y responder Oye mira Veo que está Tenso mi perro No vende para acá O por favor Aléjate Que mi perro está incómodo ¿Sí? Y eso Tiene que ver Con una Tiene que ver Con las competencias Vinculares Que sería como El segundo Aspecto De la competencia Vincular Que tiene que ver Con esto Con escuchar O sea Primero conocer A nuestro perro Percibirlo Entenderlo Estar ahí Y luego En un segundo momento Interpretar bien Sus mensajes Y satisfacer Sus necesidades En función De estos mensajes ¿Vale? Luego Tercero Gestionar El estrés Ayudarlo A gestionar El estrés La gestión Emocional Román Que te encanta La gestión Emocional Oye Oye Estás sacando De la lista De términos Que me Revió No Pero en el fondo Aquí ya lo que hacemos Referencia Es a Ayudarle A sentirse seguro Y relajado Es decir El mundo Es un elemento Estresante Y el perro Sale Y se encuentra Con un estresor Importante Y de pronto Se encuentra Con otro Con otro Con otro No tengo Una buena competencia A vincular Si cuando veo Que mi perro Está tenso Yo sigo tirando La correa Hacia el perro Y decirle Mira amigo Amigo Como dice Tu amigo Amigo Y tirárselo Al otro perro Estresado Eso no tiene sentido ¿Vale? Tiene que ver Con la diagrina Pero con la metabolización Del estrés Y también tiene que ver Con el uso Del juego Por ejemplo O de los protocolos De relajación Claro Ayudar al perro A gestionar El estrés Como Tiempo en kennel O tiempo en plays O juegos Estimulados ¿Vale? Como dice Natalie Dawkins Descompresión Atada Tethered Decompression Totalmente Totalmente Además que bueno Igual Como para hacer La acotación Que creo que Dice un punto clave Que es De esta mierda De gestión emocional No es que tú Estás gestionando Las emociones Del perro Sino que le estás Ayudando A que él Lo gestione Claro A que él Lo maneje Y logre desarrollar Mecanismos de afrontamiento ¿No? Como eso Básicamente Cuando estamos hablando De esa Tiempo en término El coño De gestión emocional Al final es Ayudar al perro A construir Mecanismos de afrontamiento Hoping Mecanismos Que puede ser Exacto Como compresión Descompresión Atada Juego El protocolo De relajación Como este tipo De acciones Destinadas A A esto Pero Yo creo que bien Aquí lo importante Como que para que la competencia Sea efectiva Es que sea Como bien intencionado Y bien construido Esto no es como que Ay que si el perro chupetea Se relaja Entonces todos los días Le doy un liquiman Como eso es bien Bien genérico Esto es como Por ahí no va ¿Vale? La cuarta Habilidad Digamos que O que deberíamos Como tutores Desarrollar Dentro de las Que son las competencias Vinculares Es La más fácil de todas Que es expresar Amor y afecto Nutrir la relación Afectivamente Con cariño Con tiempo de calidad Con Echarte un ratito En el sofá Con tu perro Estos temas De más De afecto Y por último Dedicar tiempo Activamente Esto suena Lo que pasa es que Eso suena como muy De crítica De Pero cuando estés Con tu perro No estés con tu celular Suena como Esta gente que odia Los celulares ¿Vale? Pero no Es que deben haber Momentos En donde puedas Dedicar tiempo De forma activa Con tu atención Al cien por ciento Con tu perro Bien sea en el juego Bien sea en el paseo Bien sea en la sesión De relajación Bien sea en el masaje Bien sea en que le estás hablando Bien sea en que te estás Acostando con él ¿Vale? Activo ahí Presente Hay que estar presente ¿Vale? Y fíjate que esto Es una adaptación De las mismas competencias O las habilidades Que se requieren con niños ¿Vale? Pero estás Súper bien desarrollado Sensibilidad para entender Sus mensajes Responder emocionalmente Sus necesidades Ayudarlos a gestionar el estrés Expresar amor Y dedicar tiempo De forma activa Suena súper sensato Y cuando hablamos De vínculo Estamos hablando De esas cosas Esas son competencias Vinculares No tengo aquí Mi música de fondo ¿Dónde estás? No, me propon Los aplausos Gúlpenos Ya, pero Algo más mesurado Más académico Más académico Este Mira dentro de eso Que me Lo que acabas de mencionar Bueno Yo creo que De las veces Que pudimos tener Como un insight Más Como más detallado Más preciso Más conciso ¿No? Sobre el tema Del vínculo Y todo este aspecto Vincular Que de nuevo Ser otro Es como De las otras cosas Bastamente Yo creo que Desdibujadas De tanto mal uso Y de tanto Utilizar El vínculo El vínculo Es cuando Es cuando Tuvimos a Marcos Díaz Y de la por acá Clarando Definir esas cosas Que bueno Por lo menos Alguien se da La tarea De reflexionar Esto Y tratar De darle forma ¿No? Pero el hecho Pero el hecho Que tú Estés Justamente Desarrollando Esto Y que hayas Mencionado A que Mira Sabes Que todo Esto Toda esta Serie de elementos Y de componentes Que van Desarrollando Estas competencias En el momento En el momento Las ejecutas Esto Es vínculo Es como Ah Mira que bueno ¿No? Porque esta es una forma Pragmática Esquematizada Comprensible De entender Cómo Abordar Esta cosa Tan Como dijo Eugenio Una vez Como esta cosa Que es como Intangible Que es tan difícil De aprender De entender De desarrollar Porque al final Es un concepto Abstracto Básicamente Y poder Llevarlo A algo más Concreto ¿No? Acciones concretas A Modelos de pensamiento Más concretos Etcétera Entonces Me parece Que está bien bueno Y Que no necesariamente Dentro de ese desarrollo Que estás haciendo Hay ese aspecto De humanización De transformar Al perro En un niño Nada que ver Como que se mantiene La naturaleza Independientemente Que estás usando Las competencias Que están enraizadas En un elemento Parental Infantil En este caso De esta adaptación Que estás haciendo Se respeta La especie ¿No? Se respeta Sus características Se respeta Su naturaleza Está En verdad Está bastante bueno Está bastante Claro No le había dado Como el giro Pero efectivamente Yo creo que Permite Responder A esa pregunta Es que me dijeron Y bueno Quién sabe Uno de vínculo Como que eso Fue lo que inventé ¿Vale? Totalmente Esto es Esto es Así como el Golden Nugget Como el Único Golden Nugget Que podrán rescatar De los 75 episodios Es este Es vínculo Es decir Desarrollen sensibilidad Practiquen una verdadera Genuina Y honesta Empatía canina Ayuden a gestionar El estrés No es que el perro gestione O sea Ustedes lo ayudan a gestionar Expresen amor y efecto De forma correcta Para que puedan nutrir la relación Y dediquen tiempo activamente Eso es súper específico Es súper puntual Es súper específico Ahí no hay No hay duda Fíjate Yo creo que Una de las cosas que hace Nino Tiene que ver con esto En el fondo Cuando estás con el perro Practicando un freestyle Estás con dedicación exclusiva Atención completo Estás en un juego Que es una actividad lúdica Donde expresas amor Donde estás gestionando Estás entendiendo Las señales Las motivaciones Del perro Y evidentemente Estás prestando atención A todas sus señales Si está incómodo Si está tenso Si está cansado Si está enérgico Si está Mira Dentro de esto Es muy interesante Porque Raro Él no tiene ningún desarrollo Sobre el vínculo Pero sí menciona El vínculo En sus comunicaciones De vez en cuando Y dice algo así como Sabes Como construye Un vínculo Irrompible O inquebrantable Algo del estilo Un breakable bond Y claro Dentro de eso Una de las Esto sí lo tiene Él desarrollado Como Como dentro De su sistema Que habla sobre Bueno La capacidad Él le llama Analytics Que es desarrollar La capacidad De analizar El perro A tiempo real En el momento En que estás entrenando Estás ejecutando Entonces dice Mira Una de las cosas Que tú tienes Que estar pendiente Como que tienes Que estar pendiente Es de ir evaluando El lenguaje corporal Del perro Y ver si le está pasando bien Si tiene suficiente energía Si se ve alegre Si siente que lo está disfrutando Entonces Como que tienes Que asegurarte De eso Tienes que asegurarte De que el perro Se sienta confiado Se siente tranquilo La esté pasando bien La está disfrutando La cola Está arriba Es una serie de cosas Entonces claro Esto lo llama Analytical skills Como habilidades analíticas Capacidad de entender A tiempo real Lo que está pasando Pero claro Si tú te fijas A largo plazo Lo que te va Justamente generando Eso independientemente Que es entrenamiento Puro y duro Claro Al final Estás teniendo Una relación Con tu perro Y esto también Es un concepto Que yo Recuerdo Que aprendí En tu En tu curso De técnicas avanzadas De educación canina Pero bueno Este concepto Bien interesante De vínculo Relación Interacciones Entonces Como esta Secuencia En donde En la medida En que tienes Las determinadas Interacciones Te va a generar Una relación Esa relación En la medida En que pasa el tiempo Te va a generar Un vínculo Y Que te acuerdas Que bueno Todos mis estudios Yo Mantengo Mi vaina Y los almaceno En mis pequeños Slots extraños De memoria selectiva Que tengo Pero Pero claro Si tú te pones a ver Y analizamos esto Desde por ejemplo De lo que hace Nino Tú puedes decir Bueno Seguramente El resto De las horas Del día No está Todo el día Entrenando Él dice Bueno Yo entreno Cinco minutos Diarios Con mis perros Cinco minutos Diarios Pero El resto Del día Obviamente Esos perros Están por ahí Pasándola bien Que se yo A veces están en quienes A veces están afuera Corriendo Jugando Y que se yo Pero Su manera De relacionarse Con sus perros Que podrán ser Cinco minutos Al día Son Cinco minutos Donde esos perros Se garantiza De que el perro Le esté pasando bien Y dentro de esas cosas Independientemente De que pueda haber Uso de herramientas Por ejemplo El tipo Y a mí me parece Tan particular Esa vaina De su forma De trabajar De su manera De ver las vainas Es como Es un balance No balance Porque el tipo Jamás Hace correcciones Usa herramientas Usa herramientas De haber sido así Pero nunca Hace correcciones Y lo critica Duramente Y claro Cuando ves Lo que él hace Te hace sentir Es como ¿Por qué Vas a usar? ¿Para qué Vas a usar? Es como El tipo dice No O sea Como que tú O sea Tú no puedes Tocar la integridad Del perro Y que eso Le disminuya Su Su Gana de trabajar Su Gana De pasarla bien Entonces claro A veces Cuando yo lo analizo Y reflexiono Sobre lo que él hace Es como Mierda Este tipo Es como El ver Es como Balance Balance Duro Así como De verdad No Tipo No Corrige No Nada Pero usa herramientas Pero no Se sabe Como Lo mejor De los dos Mundos Yo uso Herramientas Solo Para perfeccionar Y mejorar Algo que ya existe Y que ya yo haya trabajado Por mucho tiempo Que está muy Bien construido Si tú tomas en consideración Eso De nuevo Otra vez con la misma idea Esa relación Que tienen Esos perros Con él Obviamente Derivan En un vínculo Hiperfortalecido Porque toda la relación Y todas las interacciones Que tienen Son De puro Enjoyment De puro disfrute Aunque sean de trabajo Entonces Obviamente Como resultado De nuevo Cuando sigues Esa escala Ahora Viendo ese concepto Tuyo De interacciones Interacción Relación Relación Vínculo Al final Si tienes puras interacciones Que son interacciones Con asociaciones positivas Que te generan Una relación Que estás teniendo Ese tipo De experiencias Placenteras Independientemente De que son trabajo Al final Vas a tener Un vínculo Fortalecido Mira me dejó Dudas Algo A ver Que me quedaba Una vuelta En el momento Que me hiciste hablar Vínculo Inquebrantable Es un concepto De luz Si Es una frase Que le a veces De vez en cuando Claro Pero entonces Eso significaría Que habría la posibilidad De construir un vínculo Que no se pueda romper Claro Que sería todo opuesto A esa fragilidad Al vínculo Que cualquier cosa Lo rompe Exactamente Exactamente Claro Que en vez de preocuparnos Si Qué hacer o qué no hacer Para que el vínculo Se rompa Es todo lo contrario Nuevamente es donde Vamos a poner el foco Vamos a poner el foco En eso que hay que hacer Para que el vínculo Sea inquebrantable Como una pequeña diferencia Donde que A pesar de que En algún momento Pueda ocurrir algo Digamos como más Quizás como aversivo Que eso no venga A significar El quiebre O la ruptura Del vínculo Claro Claro Bueno Ahí es interesante ¿No? Porque Yo creo Y esto sé Estoy seguro Que él No consideraría esto O sea Yo probablemente Esté siendo Diciendo Como una opinión Contraria A lo que él piensa O lo que Viste que piensa Que es como Bueno Que efectivamente De nuevo Vamos en la onda De manejar De Es casi como La lógica De un refuerzo diferencial En el cual tú Vas a tener Una base O un fundamento Tan duro Tan fuerte Tan sólido Que esas conductas Problemas De nuevo Él no es un behaviorist Ni se enfoca en conducta Ni nada Ni mucho menos Pero cuando lo piensas Desde esa lógica Tiene sentido Que pudiera tener Ese resultado Es que al final Vas a tener Una disminución De las conductas Problemas Porque Cuando necesites Presentar O sea Cuando estés presente A la situación Complicada Prendes Esa Esa conducta Que ya Trabajaste Y que construiste De una manera Increíble Y que obviamente Te haga De alguna manera Como pasar de largo De esa situación Y por lo tanto El perro No se detonó Porque estaba Prendido En obediencia A nivel Dio Level 5000 Brutal Entonces claro Podrías decir Que técnicamente Es casi como Un reforzo diferencial Porque al final Estás como Fortaleciendo Una conducta Que De tanto Solicitarla En la presencia Un detonante Va a disminuir Y debilitar La que no quieres No No está Cuando te Quieres disminuir Entonces claro Desde esa perspectiva Técnicamente Tampoco estarías Usando Castigos Positivos Por ejemplo Y podrías Decir Que ciertamente También el vehículo Se mantiene Fortalecido Porque nunca Tiene Situaciones Donde pueda Haberse Debilitado Que digo Aquí es Todo lo contrario De lo que De lo que Sería como Un balance Balance Training En donde Si implementas Aversivos Incluyendo Cásticos Positivos Pero yo Soy más De los que Piensa Un poco Más Como De ese Aspecto Más Balance Donde Si incluye Este tipo De cosas Que Definitivamente Por el hecho De que De vez en Cuando Y yo Cada vez Lo hago Menos Pero Pero si Creo Que Igual Pasar Que En la medida En que Tú Hayas Construido Una Mayor Cantidad De Experiencia Positiva Y que Sea Justo Y que Sea Predecible Y que Sea Consistente Etcétera Etcétera No importa Que puedas Establecer O que Puedas Hacer Uso Aversivo Incluso Ojo Incluso De alto Nivel En unos Momentos Determinados Si En el Promedio Si En el Balance De las Interacciones Este Y De la Relación Son Es todo Agradable Es todo Placentero Es todo Me explico Como que Entonces es lo mismo De nuevo Es como No sé Vamos a suponer Que bueno De repente Tienes un papá Que Sabe Es súper cariñoso El tipo Siempre apoya Te ayuda A hacer las Tareas Te explicaba Lo que tenía que explicar Te llevaba a hacer ejercicio Te sacaba No sé qué Te ponía A meter En las clases Que tú querías Ah pero En los momentos Que te ponías Grosero Bueno de repente Te da una cacheta Que se yo No sé Entonces En promedio Igual tú no piensas A mi papá Fue un abusador No Mi papá Me trataba mal No necesariamente Probablemente no Si en la gran mayoría De las interacciones Eran como De este papá presente Que está ahí Atento Que no sé qué Ojo No estoy justificando No claro No estoy buscando Que eso te ve bien Lo que estoy diciendo Es que en general Es muy probable Que no lo veamos De esa forma No estoy diciendo Que esté bien Es muy probable Que no nos vea A esa figura De esa manera Es un tema Como de promedio Como de balance ¿No? Sí Del promedio Entonces Claro Claro Y Simplemente agregaría Como en la fórmula Que es un promedio Ponderado Pero claro Claro O sea Pero me refiero a que De pronto No sé Una acción negativa Vale cinco puntos Y una acción positiva Vale uno O sea Que no es un promedio Simple No es que te doy Dos besos Y una cachetada Entonces Dos besos Uno más que una cachetada Por lo tanto Lo haces positivo Sino que es como Ponderado Es decir Los besos valen uno La cachetada vale cinco Entonces dos besos Y una cachetada Igual el resultado Sigue siendo negativo Claro Versus Versus No sé Besos y caricias Y atención Y cuidado Y protección Y educación Y cachetada Entonces ahí no Ahí sigue siendo El balance sigue siendo positivo Pero no por promedio simple Sino por promedio ponderado Entiendo 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 Sí Sí Bueno Es una idea Es una idea interesante Es una idea interesante eso Pero yo siempre he pensado En Un simulador De educación canina Ah sí Tienes esa idea Claro Necesito un amigo programador Que me contacte en este momento Entonces siempre estoy pensando Como en las fórmulas Entonces las fórmulas sería Como de promedio ponderado Cuando aplicas un aversivo Vale más Que una acción simple Entonces estoy pensando En la fórmula Como de promedio ponderado De la vinculación En función de acciones Placenteras y displacenteras Pero realmente lo es Ahora que lo estás mencionando Como que Realmente Eso que chitaba vale Cinco Porque yo no estoy tan seguro Que necesariamente sea así Es decir O sea Mira yo creo que varía mucho La sensibilidad del perro Claro Nosotros hablamos En algún momento De la naturaleza del perro La naturaleza del estímulo La intensidad La operación Etcétera Porque Nuevamente Yo juego con Sati Con un nivel de intensidad Que no puedo jugar con Koa Porque se asusta Claro No Ni que gana Entonces claro Para Sati Una palmada En el poto Un empujón Puede ser un juego Pero de pronto Otro perro es como Oye Que te pasa Que tú te obligas de loco Que eso no me gusta Claro Entonces claro Ahí sería como Como la palmada Incluso en algún perro Puede ser positivo Y en otro perro Puede ser Displacentero Claro 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 Sí Bueno de nuevo Ahí volvemos A esos mismos puntos Que acá vas a traer a colación Que efectivamente Son como Lo que son No es La percepción del sujeto Que en este caso El perro Este El nivel de sensibilidad La intensidad Del estímulo La duración Del estímulo O sea Como que todas esas cosas Ok O sea Absolutamente Absolutamente Yo creo que Dentro de eso Es que tienes que Justamente Empezar como A calibrar Y ver el resultado Pero Pero de nuevo De todas formas De todas formas Yo pienso Que Haciendo todas las cosas bien Igual Si hiciste ¿Verdad? Si de verdad Has hecho todas las cosas bien 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 Y trabajas con tu perro Le dedicas tiempo Y yo creo que está Como muy Por eso me hace tan Susentido este modelo Que construiste Porque en la mente Tienes todo eso Que tú estás mencionando Y haces todo bien Aun cuando De vez en cuando Hagas un saber Ha sido O no O no El vínculo Queda fortalecido ¿Me explico? Como que no Como que deja de aplicar Ese concepto De Vínculo frágil De cristal Que nada más Por decirle no A tu perro Se va a romper Como un papel Vegetal Entonces Entonces Como La cosa Es como Se me va a romper El vínculo Se me va a enfermar Como si la cosa Fuera Tú sabes Fuera La COVID Como si es Un sistema inmune Deprimido No sé Exacto Frágil Y es como No No ¿Por qué? No funciona así No tendría Por qué funcionar así Si tú estás haciendo Todo bien Entonces Es como Eso Sí Estoy buscando El Dog Trainer Simulator Que no existe No Ah pero es que Estaba buscando Para decir Ya existía Es que no Yo tengo tiempo Tiempo Siguiendole Un desarrollador Que se llama Moonlit S.A. Algo que es Dog Trainer Que dice Te permite experimentar Toda la alegría Y desafíos de tener un perro Crea un vínculo Inquebrantable Con tu cachorro Mírale crecer Blablabla Y es como Con VR Tú tienes las manos Y le enseñas Al perro cosas Pero aparentemente Es un perrito Que es sensible Al sistema De consecuencias Bueno en fin Lo llevas a hacer Haces cosas Haces entrenamiento Juego Etcétera Y Pero Nada Lo estoy siguiendo Como desde El principio Del año pasado Y siempre Es como Próximamente 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 Les escribí A los desarrolladores Así como Oye Necesitas ideas De perros Yo te ayudo Pero Estaban como Esas cosas En Steam Que quedan En lanzamiento Y nunca Y nunca Y nunca Bueno Bueno Pero es que También Depende Capaz Bueno Son Seguramente Super Independientes Y es Una carga De trabajo Duro Desarrollar Sí Esto Y así Vas calibrando Quizás Es aprender Es aprender jugando Es aprender jugando Sentarte en el computador Agarrarle a tu perra Hacerle cariño No está mala la idea No está mala la idea La volver a escribir a esta gente Moonlit Moonlit Punto Games Punto Esto es como Tienen un idioma Como Como raro Ah No identifico Uff No tengo ni idea Donde serán ellos Porque el modelo Obviamente no hablan inglés Siento que Filipinas No Dicen como Otpanas D Slat Z Successami No olvídalo Google Translate Me va a decir Que es esto Pero Sería interesante No te parece que sería interesante Tener un Uno O sea Si hay un modelo de competencias Y el modelo de competencias Se puede medir Con acciones Tangibles Y puntuales Podría pasar por un Por un simulador Si totalmente Pero es que Ya piénsalo O sea Estamos hablando ahorita Inteligencia artificial Polish Es originalmente de Polish ¿Y Polish es de qué país? Polonia Polonia Es una Es una independencia Que está en Polonia Igual los voy a escribir Ojo Nuestro querido Mauricio Rodríguez Fue formado En buena parte De su Tradictoria En Polonia O sea Hay cultura Canina Ah Está en Krakow O Krakow 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 Ah ¿Eso será Krakow Ya? Sí Krakow Mira Eso suena como algo De los Avengers Que si La ¿Cómo que se llama? Natasha Romanow Ah Pero Natasha Romanow Era Ucranian Creo No sé Pero bueno El punto es que aquí tengo el correo Los voy a escribir Los voy a escribir De una vez Que ahora es en Polonia Lo voy a dejar abierto Para escribirle Y el otro que tengo que escribir Es a la investigadora De la que hablamos ayer Ayer no En el otro podcast Amber ¿No? ¿Qué se llama? ¿Cómo es? O Johnson Anne Marie Claire Johnson Claro La del La del estudio nuevo Ese estudio Hay que verlo Ese estudio Hay que verlo Lo tengo aquí ¿Qué dice que ya me llegó? Ah No Me llegó el viernes ¿Y qué tanto es? En YouTube O un libraco Ah mierda Es un estudio grande Es un libraco Es el 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 estado Del dog training En los Estados Unidos Una evaluación Eficacia Y Del bienestar En Diferentes métodos De training Que están Como opuestos Me encanta Anne Marie Claire Johnson Una disertación Para presentar En sus temas De doctorado Tu phd En neurociencias Ah mire Su phd En neurociencias Está muy bueno Eso Está muy bueno Eso Me gusta Porque No parece ser Como el típico Papelucho De tres páginas Con Sesgo cognitivo Como la primera Y única Prueba De psicología Para entender Que el perro Muy bien Miren La eficacia Y el bienestar Aquí estamos en excursos Pero bueno No importa Estamos terminando Miren Comparo La eficacia Y el bienestar El welfare En la reducción Del tironeo de correas Con cuatro tipos De equipamiento Y utilizaron Una cosa Para medir tensión Un aparático Que cuando se tensa Te dice Cuántas unidades De tensión Hay No sé con qué Pero entonces Igual Mira 74 conclusiones Las conclusiones Dicen que el pronco Con los problemas Efectivos Para reducir La tensión Y no produjo Temas de welfare ¿En serio? Cosas que ya sabíamos ¿No? Fue 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 Fui capaz De demostrar Utilizando Un medidor De tensión Que los perros Tiran más En un martingale Comparado con Los otros tipos De equipamiento No hubo Diferencias Significativas Entre Las herramientas Como el Prone Collar Y otras Los análisis De comportamiento No brindaron Una evidencia Clara De que cualquiera De los cuatro Equipamientos Resultaron En un bienestar Comprometido Es que sabes Que ahí La respuesta De los post Debo ser Por eso Que tienes Que cerrar Més Claro Pero Aquí lo que Pusieron Mira No hay diferencia Significativa Ah Tienes razón Tienes razón Tienes razón Porque no hay diferencia Significativa En las diferentes Herramientas Es decir Todas pueden reducir El pooling Aunque el martingale Es el que más Pooling tiene Pero ninguna Genera Bienestar Comprometido Pero entonces Está bien Porque De nuevo Puedes usar cualquiera Y ninguna Te va a comprometer El bienestar Que a todas Estas Es lo que Estábamos buscando Lo que hemos dicho 60.000 veces Usa lo que te acomode Claro Usa Es como Está bien Me explico Y además Una de las cosas Puntuales Dentro de eso Es que Todo este cuento Del tema Del collar Ya estamos yendo Super off topic Pero Esto ya lo mencionamos Una vez Pero El tema Del collar De que no El collar Es malo Y que se yo Y que colapsa La tráquea Como si también La tráquea Fue una mierda De papel Es como Si Todo perro Se le va a colapsar La tráquea Así de fácil Está basado En dos Estudios Huevón Dos estudios Dos estudios Uno de los cuales Una es la doctora Amy Polly Que justamente Me dieron Pero mira la mierda Porque tú veas Como la gente Saca Es como Los hallazgos No es lo que la gente Cree que es Como Lo que hicieron Fue medir Con un cilindro ¿Verdad? Que justamente Con un cilindro Mecánico En donde Pusieron los collares Que obviamente Es un tubo Huevón de metal En donde Pusieron los collares Y obviamente Tenía como unos sensores Para ver La cantidad De presión Que aguantaba Entonces No es como No es como Que es un perro Sino que pusiste Tú sabes Un cilindro Mecánico Alaste de esa mierda Todo lo que se podía Y entonces Empezaste Con un tensiómetro A medir La cantidad De presión De Joules De fuerza ejecutada ¿No? Y que Bueno En ese caso Lo que más alto Daban Por cierto No usaron Procollar Porque no puedo usar Procollar En un tubo de metal No hay nada Y bueno Este Pero bueno Dentro de eso Lo que más Joules de fuerza Generaba Eran los collares Con padding Los collares rellenos Que son como Gorditos Entonces Esos son los que más Pero de nuevo Estás como Con esta cosa Estás midiendo La cantidad De fuerza implementada En un tubo mecánico Y entonces Estás tratando De traslacer De alzar la traslación De que tanta fuerza Puede ser Implementado Como Eje Como Eh Que tanta fuerza Puede ser Si Utilizada O recibida Por un cuello Hipotéticamente Un cuello De perro Pero al final Hiciste la prueba En un tubo de metal Que me dio Simplemente La cantidad De fuerza Que le metiste A la vaina Es como No Me explico Lo que te digo Es como Huevón Y ese es uno De los más Populares De los que más De los que se hizo Como para tratar De entender Las potenciales Los potenciales Riesgos De uso de collar En un cuello Pero nada De eso Aplica En la realidad Me explico ¿Sabes qué? Siento que es como De esos No sé Como de pronto Como de esos Experimentos Como En donde Si tú utilizas Coca-Cola En el inodoro Puedes sacar El zarro Y como Lo potente Que puede ser El ácido fórico Para limpiar Una poseta Imagínate Lo que hace En tu intestino Es una traslación Porque bueno Si fueras Quizás así De potente Tendrías el intestino Hecho Porquería A la segunda Coca-Cola Y sabemos Que no es así Sabemos que Por años Tomando Bebidas Carbonatadas Por no decir Cualquier Una marca específica Pero es como También hay como Como eso Como que llega a ser Una Una relación Que no aplica Es que no aplica No aplica O sea Las condiciones Reales Empiezan a ser Distintas Y ojo Que además No estás considerando De nuevo Otra vez La sensibilidad Del perro Hacia donde Está dirigida La fuerza Porque no es lo mismo Que estoy dirigido Hacia atrás Porque la tráquea No es como En todo el cuello Como a la redonda Sino que está ubicada En un solo lugar Y no es lo mismo Que aplique fuerza De lado A que aplique fuerza De frente No, no es lo mismo Entonces de nuevo Hay una serie De matices Que no se consideran Que la gente Y los entrenadores De ciertos Póblos Como Incluso Veterinarios Incluso Gente profesional Que tú dices Bueno ya va Pero una persona preparada O sea Entiendes anatomía Es una vaina de sentido común Yo no soy médico Y entiendo una vaina lógica Así que no es lo mismo Que te aplique fuerza En el foco externo Que en la tráquea Este Y dentro de eso Como que No es lo mismo Que tú Trates de calcular Los joules De fuerza Implementado En una En una pieza De plástico En un medidor O en un tubo O lo que sea Que en un cuello Con un ser vivo Con una Que puede tener Múltiples Este Respuestas ¿No? Que deje de tirar Que si tire Pero a veces Que tú apliques fuerza Pero liberes Que hagas liberaciones activas Etcétera Mil mierdas Que te des aplicando Técnica o no Entonces como Como que se van Para el Para la Se van al inodoro Una serie de variables Que no están consideradas Y la gente toma Así como si fuera Piedra Entonces ahí ¿En qué resulta eso? El collar hace daño Es como ¿Cómo usas algo Tan hostil Como un collar? Cualquiera Estoy hablando De un collar plano A todas estas No, cualquiera Es como Bueno What the fuck Entonces Dejando el correo abierto Precisamente para escribirle A esta autora Inclusive Conocer Si de pronto Tiene ella La posibilidad De compartir Algunos de los videos Que seguramente Tiene levantado Me encanta Que le escriban A los investigadores Directamente A la gente Porque si Si está En estas ondas Más modernas Es como Si toma Toma Todo el material Analízalo Y revísalo Y dale vueltas Porque así es Así funciona la ciencia Aquí está Aquí está Aquí está todo Para que la gente Lo revise Y lo vea Y está transparente Así debería ser Pero bueno Mira está interesante Este asunto Ahorita que lo vi Es como súper fácil De leer Tiene como un inglés Bien Bien sencillo No lo voy a empezar a leer Como te digo Me llegó el viernes recién Pero está Simpático Bueno Lo que vamos a hacer La otra cara De la ciencia Es decir Estar En otra dirección Lo que vamos a hacer Damas y caballeros Es que Como este Episodio en realidad Era para entender Este tema De Las competencias Parentales Caninas Este modelo De Gustavo Estas similitudes Con los niños Que no son similitudes Pero sí que Puedes aplicar Ciertas cosas Pero Y que tenemos Otro tema Debajo del tintero Que además Entra acá En este mismo En este mismo Pote Del tema De las competencias Que es el Que es el tema Que mencionamos En el episodio anterior De Es lo mismo Autoridad Que autoritarismo Entonces lo que vamos a hacer Es que Nuestro episodio Que viene Vamos a Volver a retomar Este tema Para caer justo En ese tema De la autoridad Y Nos da chance De leer Entender Digerir Debatir Este paper Este nuevo estudio Para comentárselos con ustedes Y hacer todo un episodio Del análisis De este nuevo estudio Que además Está bien poderoso Se viene con todo Y hay que Hay que Analizarlo Desglosarlo Y compartirlo Mira Sí Igual se nos están quedando Por fuera Competencias protectoras Competencias formativas Y las más importantes Que son las competencias Reflexivas ¿Vale? Pero bueno Parte 2 Parte 2 Y parte 3 Pero fíjate Aquí estoy viendo Es que quedé enamorado Ahorita que agarré el estudio Esta persona diferencia La metodología Y te especifica Y collar Te especifica Cuando tienes una lógica De pack leader Cuando Haces No sé Como basado Como en técnicas Que tienen que ver Como con la naturaleza Es decir No te meten En el mismo saco Todos los aversivos Ah ya entiendo En función De O sea Porque entiende Que el y collar Lo mismo que hacer Un alfa roll Claro ¿Vale? Que los otros estudios Que hemos visto Meten en el mismo saco Patada Grito Pinzones Proncolar Paragua Lanzar al perro El quinto piso Y meten todo En el mismo saco Porque Y aquí lo tiene Como súper diferenciado Problemas ¿Qué tipo de Se hace Ante el comportamiento Destructivo Si hay una corrección auditiva Si lo ignoran Si se hace management Si se hace una corrección física Si se refuerza Un comportamiento alternativo Es decir Está Mira está bien detallado Bueno no en vano Tiene casi Doscientas veinte páginas Bueno Pero ahí ya tú ves Ahí es donde tú ves Lo que ya hemos hablado Los estudios un montón de veces Pero tú ves Donde te Ahí hay unas diferencias Importantes En cómo ya está partiendo La cosa Que es lo mismo Que ha pasado con Schalke Que es lo mismo Que ha pasado con Salguiri Que es lo mismo Que ha pasado con Todos estos estudios Que pasan por debajo De la mesa Y dicen No no bueno Si sabes Que si hay estudios Y le ponen entre comillas A favor No es que sean a favor Sino que técnicamente Están siendo Más objetivos Porque están tomando Más detalles Están sacando Mayor cantidad variable Es como Lo que hemos dicho En un momento Es como Ah ya No le pusimos Un proncolar Ok pero que proncolar O un icolar Ya perfecto Y que icolar le pusiste No sale No sale la marca No sale Que modelo era No sale Que si ya usaron No sale la raza del perro Que le aplicaron eso Porque no es lo mismo Que reciba Un fucking O sea Es un rottweiler Una estimulación A que la reciba Un chihuahua Este Va a tener niveles De sensibilidad Diferentes Probablemente ¿No? Entonces Todas esas cosas Juan Como Coño Si tú vas a hacer Un estudio Tienes que detallar Una serie de cosas Porque todas esas cosas Van a influir No es lo mismo Que tú uses un collar chino A que uses un collar profesional Absolutamente Y con condicionamiento previo Sin condicionamiento previo Una serie de elementos Que Pero aquí Esto estuvo como Súper bien asesorado Estuvo Cumplen con Protocolos de manejo de animales Es decir Estuvo Está interesante Está como Súper bien completo Siento que es quizás El estudio más completo De los últimos Que hemos visto Que termina siendo Apenas un paper Como bien 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 Resumido Digamos Bueno Esto es una tesis doctoral Entonces obviamente Tiene un nivel de desarrollo Un poco mayor Interesante Igual si la leo Entre hoy y mañana Y Y ahí Te la paso Para que le demos una vuelta 200 páginas Entre hoy y mañana Coño Pero es un tema interesante Cuando es un tema interesante Uno Mira Más rápido Bravo Después de que Después de que vea El curso de Pat Stewart También No Por eso Tienes un loco Y no sé Donde sacas tiempo Pero mira Dentro de esto Quedaríamos entonces Con una parte Dos Para continuar Entendiendo Esto de la competencia Para estar Canina Con estas Que quedaron Por fuera Claro El día de hoy Llévense Competencias Vinculares Y dentro De las competencias Vinculares Tenemos que Puntualizo Desarrollar Sensibilidad Practicar Empatía Canina Gestionar El estrés Expresar amor Y afecto Dedicar tiempo Activamente Estas son ya Las palabras Como adaptadas A tutores Evidentemente Esto tiene una Explicación mucho Más teórica De fondo Que no vamos A procesar Entonces estaríamos Viendo Posteriormente A las competencias Formativas Competencias Protectoras Que tiene que ver Con cuidado Seguridad Y bienestar En el perro Para el último Entrar a las competencias Reflexivas Que tienen que ver Con el pensarse Sobre el propio Estilo de Parentalidad Canina Si es que Tuviéramos que hacer Como alguna Alguna salvedad Me gusta Me gusta Está buenísimo Está buenísimo Bueno Yo creo que ya Estamos aquí Relativamente listos Para un Wrap up De este episodio Hemos estado hablando De varias cosas Aunque este tema Está realmente interesante Y me gusta Porque De nuevo No hacen Símil entre perros Y Niños Todo lo contrario Simplemente Adaptar algo Esos son niños Para los perros Pero está Completamente dirigido Comprendido Adaptado Procesado E implementado Para perros De verdad Que no hay Nada Que sea como Como una comparación Forzada Así que Me gusta Y Quisiera agradecerles A ustedes Todos los que están Escuchando Nuestras queridas Escuchas Que si Llegaron Al final De este episodio Hasta este punto Decirles Gracias Aplausos por favor Querido profesor Gracias Por haber llegado Hasta este punto Del episodio Gracias por haber Escuchado Hasta ahora Gracias Gracias por haber Llegado hasta acá Gracias por seguirnos Como un chihuahua Que está Hablando por ahí Este Gracias por seguirnos Gracias por comentarnos Recuerden que si tienen Sugerencias Si tienen comentarios Si tienen ideas Pueden Seguirnos En nuestro Grupo Bueno Conversar con nosotros Directamente En nuestro grupo De Telegram Laboratorio O pueden También Escribirnos Directamente Por DM A Roba El profesor Canino En Instagram Y a mí me pueden Seguir como Rom.doctrainer Así que bueno Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta acá Que estén Súper Súper Bien Chiquillos Como siempre Cuídense Eso es Nos vemos En el próximo Episodio Episodio